¿Por qué se forman las olas? Porque el viento y la marea mueven el agua. ¿La marea? Cuando la luna pasa por el cielo, ala el agua y sube la marea. Cuando la luna se va, suelta el agua y la marea vuelve a bajar. Así, cuando el agua sube y cuando el agua baja, produce olas. Eso suena complicado. ¿Lo explicamos con una canción? ¡Sí! Y la ola viene y la ola va. El viento la mueve y ella viene y va. Y la ola viene y la ola va. La marea la mueve y ella viene y va. La luna y el viento siempre están moviendo el agua. Y yo siento el movimiento cuando me baño en la playa. Y yo siento el movimiento cuando me baño en la playa. Cuando el viento sopla, va arrastrando el agua y forma la ola que veo en la playa. La luna y el viento siempre están moviendo el agua. Y yo siento el movimiento cuando me baño en la playa. Y yo siento el movimiento cuando me baño en la playa. La marea también, con su sube y baja, produce el vaivén. Ven, 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 que siento en el agua. La marea también, con su sube y baja, produce el vaivén. Ven, 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 que siento en el agua. La luna y el viento siempre están moviendo el agua. Y yo siento el movimiento cuando me baño en la playa. Y yo siento el movimiento cuando me baño en la playa. Y la ola viene y la ola va. El viento la mueve y ella viene y va. Y la ola viene y la ola va. La marea la mueve y ella viene y va. Y la ola viene y la ola va. La luna y el viento siempre están moviendo el agua. Y yo siento el movimiento cuando me baño en la playa. Y yo siento el movimiento cuando me baño en la playa. La luna y el viento siempre están moviendo el agua. Y yo siento el movimiento cuando me baño en la playa. Y yo siento el movimiento cuando me baño en la playa. Y yo siento el movimiento cuando me baño en la playa. Y yo siento el movimiento cuando me baño en la playa. Eso no fue complicado, ¿verdad? No. Fue genial. Hoy aprendí algo nuevo. Y la ola viene y la ola va. Te gustó el video, suscríbete.